¡Ey! 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 ¡Amiguitos Buena de la Red! ¿Qué hacemos chavalitos Kuga? Esto se va a ir mucho Aquí estamos haciendo el gameplay prometido de Black Este gran juego de Xbox antigua Y no estoy solo, tengo colaborador Aquí estamos con KingTrode1 ¡Ey! ¿Qué pasa amigos internautas? Bueno chavales, pasad por su canal KingTrode1 Como ya sabéis, en breve subirá un gameplay del Left 4 Dead junto conmigo No sabemos si enfrentamiento o campaña Pero vamos, ya se verá Bueno, vamos allá Solo puedo hacer billetes de 15 minutos de momento, como ya sabéis Voy a hacer el primer nivel, a ver Un gran juego de Xbox vieja, chavales, os lo recomiendo Está para descargar la 360, o estaba Pero lo quitaron, creo A ver, ¿cómo se daba aquí? Continuar la misión Y ahora me pido el primer nivel De calles de Beblensk De Beblensk Normal Me lo he terminado, chavales Lo tengo completo terminado Con todo Tengo incluso las armas de plata Que son infinitas O sea que Ay, bargame, mira que no se le gastan las balas Cuatro días antes Se supone que de la imagen que ha salido Pero como no la he visto Que si Toma ¿Cómo se ha cambiado aquí de arma? Llevo tanto a su jugar No me acuerdo A ver Ah, vale Que solo yo tenía una Armai Armai La he liado parda Hala Mátalo ahí Al puto terrorista De los Estados Unidos De barbate ¿Me te has pasado un poquito? Un poquito, sí ¿Qué hostias ha dado? Si es que está muy tonto Toma ¿Para que vuelva? A ver como que se cambia Ahora sí Me ha puesto guapo Con silenciador Mola, eh No No mola Qué mustero Capullo ¿Me ha dicho? Sí ¿Cómo te atreves a llamarme Capullo? Malditos bastardos Hostia, que me mato Armai Estoy muy colgado ¿A que sí? Armai Mármame, señor Buen juego, eh No se me No se me Gastan las balas Había un lanzacohetes Por aquí Que quería coger Para hacer una cosa Pero no me acuerdo Donde, macho ¿Qué dices tú? Que he colgado No, si te digo yo Que un día me mato No hay huevos No Mira, ¿ves todo eso? Pues en los modos más difíciles Tiene que explotar todo Están esperando No te preocupes No creo que me maten Dios mío, Dios mío No siento las piernas Dios mío Esto es un infierno Tiene que irme y no te preocupes ANED Un oro Evidente Arte Queoz todo Service Pero no es ¿Por cierto? No lo voy a dar No te hayan ¡Mira lo que hay ahí! ¿Lo ves, no? No. Pues cómete mis cerullos. Ahora mismo le voy a dar un regalito a eso. Lo que me está disparando él, se lo voy a dar yo. Este hijo puta. ¿Dónde está este? Espérate. ¿Dónde está este hijo puta? ¡Hijo puta! Estoy pensando incluso hacer un lesplay de este juego. ¿Que no? No. ¿Por qué? Está hecho porque no te dejo. ¿Y tú? ¿Por qué me tienes que dejar tu hijo puta? Lo van a matar. No sé si me tengo que curar yo. Ah, no, se cura solo. Se ha cocido un botiquín, un pedazo de capullo. Ya, pero me refiero a los botiquines esos pequeñitos que se ven ahí abajo de la vida. No sé si se los da él o me los tengo que dar yo. Por cierto, el lanzacohete se me ha gastado. No. No se gasta. Esta es la haka, hombre. No voy a hacer tan poco abuso. Chavales, como digo siempre, disculpad si habéis oído algo, las colaboraciones, ya sabéis. Ay, pero si no hemos dicho nada. No. Pero siempre hay colaboraciones. ¿Por qué? El Alfonso está aquí. ¿Qué pasa? No, no. El ruido que se ha oído por ahí. Ahí va que me mató a mis colegas. Mira, otro ordenador. ¿Ve? ¡Hala! Eso es secundario. Mola las armas plateadas. Lo que pasa es que una vez que haces este extra, no puedes volver a poner las armas normales. Ya está, supera el nivel. El primer nivel es corto. Pues no sé si dejarlo aquí, chavales. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, un billete corto pero intenso. Yo creo que voy a hacerme el let's play, aunque no voy a enseñar a conseguir todos los secundarios. Sí que voy a enseñar a, ya sabéis, a hacernos tiempo de emisión 5 minutos. Sí, bueno. Podemos decir que sí. Pues nada, chavalotes. En breve nuevos vídeos, como ya sabéis. Es el let's play yo creo que va a caer. Y ponédmelo en comentarios. Y nada, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Visitar aquí Intro de 1 y a Casma 236, ya sabéis. Y nada, despídete. Hasta luego y nos vemos en el próximo gameplay del E4D. A ver si es verdad que lo hace. Hasta luego, chavalotes.